Tus ojos son la luz Llegaste para hacerme saber Lo lindo del milagro de vida Llegaste y has hecho de mis días más felices Llegaste tú y encontré Ya la razón para vivir Tú mi canción Y eres amor Llegaste tú y descubrí Que desde el sol nada a brillar Como tu sonrisa Y eres amor Tus ojos son la luz de mi ser Tu aliento es un soplo de vida Y siento como llenas mis días De amor Llegaste para hacerme saber Lo lindo del milagro de vida Llegaste y has hecho de mis días más felices Ana Llegaste tú Y encontré Y ya la razón para vivir Tú mi canción Y eres amor Llegaste tú Y descubrí Que desde el sol nada a brillar Como tu sonrisa Y eres amor Uh, uh, uh Muchas gracias Bueno, es aquí estamos con Mary Ann Compartiendo este momento Porque qué canción tan hermosa Ay, qué bueno que les haya gustado Y qué hermosa estás con tu barriguita Te ves bella Viste, ya tengo seis meses Con tres días Ah ¿Pero por qué siempre estás tan bonita? ¿Quién te viste? Pues mira, tengo que agradecerle A unas personas que me han tratado muy bien Que han estado conmigo desde el principio A 40 Weeks Maternity Por mi vestido Alisa Les quiero agradecer Que siempre me pongan tan bonita Y también por esos juguetitos Que estaban ahí Este peluche tan nino de mami Le quiero agradecer a USA Baby ¿Cómo? Ya estoy llena de peluches Ya estoy llena de peluches A USA Baby le quiero agradecer Y también les quiero decir Que el disco de Nana Está en la sección de bebé de Walmart Está en la gran discoteca Y está en USA Baby Precioso, precioso Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias